¡Suscríbete! Un par de cajones que se saco del lago Muchachos vamos a diviértela acá Acá está la cuarentilla Fíjense que hay la hélice que va a llevar al parque como que está abajo Acá está pecado en el chico Un par de cajones No se falta todavía Un par de cajones que se saco del lago Muchachos vamos a diviértela acá Acá está la cuarentilla Fíjense que hay la hélice que va a llevar al parque como que está abajo ¡Suscríbete!